y por YouTube. Qué gusto saludarlos. Pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con nuestro live. Hello, how are you? Glad you para todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues bueno, un día más aquí por los caminos de Fátima. El día de hoy estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos al profesor Antonio Limón. Queríamos saber, antes de empezar con todo eso, ¿se escucha bien, verdad? Por acá por Insta sí se escucha bien. Si las personas que nos están viendo ahorita nos pueden comentar si se escucha bien, nada más para seguirle. Esperamos que así por acá por YouTube y por Facebook se escucha bien. Espero de este lado también. Nos escuchemos bien. Si nos escuchamos bien de este lado por Insta. Ok, perfectísimo. Nos escuchamos. Pues bueno, les comento, estas son partes de las cosas que se hacen en vivo, nada más para cuando se hace así, pues bueno, necesitamos hacerlo de esta forma. Les comento que estoy súper feliz el día de hoy porque tengo al profesor Juan Antonio Limón. Y pues bueno, le damos por acá un aplauso de este lado y del otro porque bueno, estamos muy contentos. Les comento que el profesor Antonio Limón, pues bueno, ha estudiado teología, ha estudiado filosofía, una especialidad en tanatología, tiene una maestría en desarrollo humano, actualmente sigue estudiando psicología transpersonal y bueno, es una persona que la verdad me da muchísimo gusto tenerlo aquí porque bueno, este like que el día de hoy vamos a hacer, que es la importancia de la espiritualidad en la vida cotidiana, tenía que ser una persona especial y anduvimos ahí buscando quién nos podrá ayudar. No lo sabemos todo, siempre precisamente porque es mi canal de peso, siempre buscamos a personas pues que nos ayuden, a veces no todos lo sabemos todo, pero el día de hoy tener el día de hoy al profesor aquí la verdad me llena de satisfacción porque bueno, ahorita les comenté pues lo que él ha estudiado, he estado pues haciendo muchísimas cosas, hace un tiempito también estuve en la congregación misionera del Espíritu Santo y me llamó mucho la atención cuando me mandó su currículum en el profesor que él decía que de todas las cosas que ha hecho, he estado en muchas ciudades, ha hecho muchas cosas, ha trabajado con personas con drogadicción, con sida, con prostitución, con migrantes, y bueno, de todas las cosas que le ha dado la vida, que ha marcado y ha dejado huella en la vida, no ha sido todas las mezquillas, doctorados y todo lo que él ha hecho, sino el hecho de que el ser humano tiene el compromiso de vivir de tal manera que a todos se les antoja vivirla, y eso me encantó y que dice que la mejor y lo que más le ha marcado en esta vida, además de todo lo que él hace, es precisamente la misma maestra que es la propia vida, entonces eso me encantó, porque al final de todo no te hace el doctorado, por supuesto, uno sigue estudiando ahorita todavía, les presumo que es mi profesor también de lo que andamos estudiando, pero sí es parte de que nos damos cuenta que el que tiene el mayor aprendizaje a veces es nuestra propia vida, y de ahí precisamente empezamos con esta importancia de la espiritualidad. Gracias profesor por estar aquí con nosotros, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a todos también los que nos acompañan en tu canal, gracias por la invitación y pues feliz, contento de este espacio para seguir aprendiendo sobre la espiritualidad, sobre el amor, sobre el encuentro con el otro, sobre el amor a sí mismo, que yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que tiene la espiritualidad, es decir, la espiritualidad no se puede entender sin el amor a uno mismo, sin el amor a los demás. Entonces, por eso me encantó la invitación cuando me dijiste que habláramos de un tema o que charláramos, lo hagáramos, y no solamente que se vuelva un monólogo, sino también a quienes nos acompañan por las distintas redes donde estamos transmitiendo, por qué es importante la espiritualidad en lo cotidiano, qué tiene de trascendente lo cotidiano para el ser humano que precisamente la espiritualidad es algo fundamental. Fíjese que vamos a empezar, por así como dicen, por el principio, normalmente cuando estamos así chiquitos y empezamos con esta situación de aprender, pues nos enseñan los papitos desde el principio, por ejemplo, hacer del baño y ahora vas a comer esta comidita y no, no puedes comer dulce si no puedes, primero cómete tu sopita. ¿Quieres un dulce? No, todavía no te toca el dulce, ahora te toca tu sopita, ¿no? Y luego poquito a poquito, bueno, vamos a hablar, no, no se dice, pelo quiero, no, no, pelo quiero no, pero quiero, ah, ok, no llores, mira, tranquila, ahorita, tranquilo, ahorita te voy a dar esto, ¿no? Y normalmente vamos así en la vida aprendiendo cosas y este, y bueno, una realidad es que nadie nos enseña esta parte espiritual, pero vamos a la escuela y nos enseñan matemáticas y luego a leer y luego a escribir y vamos pasando por la vida a lo mejor en sí mismo o en otras cosas y no nos enteramos cómo empezamos con esto. Ahorita, por ejemplo, por mi proceso de peso, mucha gente me dice, ¿cómo le hiciste para bajar 57 kilos? Y el día de hoy pienso que todos queremos la dieta mágica de empezar a, o sea, les prometo que en un mes bajé y entonces me operé, pasó y entonces ya sucedió y realmente pues ha sido todo un proceso y a eso me refería con este bebé, ¿no? Porque empezamos muchas veces que ni siquiera sabemos, ok, yo quiero tener espiritualidad, pero la verdad es que estoy enojado con la iglesia, estoy enojado con los padres, estoy enojado con muchas cosas, con mis papás, con situaciones que el día de hoy no estoy de acuerdo y entonces ya estoy enojado y ya de ahí ya me, ya no dejo que entre esta parte, entonces vamos a empezar por el principio, porque para empezar en la importancia de espiritualidad, primero necesitamos saber cómo empiezo, cómo le hago, cómo se, cómo se trata esto, porque yo siempre lo digo en mi canal y el día de hoy tengo a la persona indicada para que nos explique primeramente porque estamos enojados con la religiosidad y no con la espiritualidad que es muy diferente, entonces, ¿cómo le empiezo? ¿cómo le hago, profe? Bien. Yo creo que haces una pregunta, Ana, no fácil, ¿no? Pero que hoy quisiera primero hacer esta distinción, si me lo permites, es la religión tiene que ver con deberes, con mandamientos, con doctrina, con estructura jerárquica, con ministerios, con sacramentos, con celebraciones, credos o creencias, etcétera. Y no es que esté mal o que incluso la espiritualidad esté en contra de la religión, o que esté como en pugna, ¿no? Eso yo diría que no, simplemente creo que la espiritualidad abarca la religión, es decir, la envuelve. ¿Por qué? Por esto que voy a decir ahora, y que me parece que ahí está como una de las cosas fundamentales y centrales. La espiritualidad tiene que ver con el espíritu de la persona. Es decir, y cuando hablamos del espíritu, no es algo que se, a veces la idea, perdón, que se contrapone a la materia, al cuerpo, al placer, al gozo, a la alegría, a la felicidad. Y no. Espiritualidad, desde este espíritu de la persona, tiene que ver con que el espíritu es la fuerza vital de la persona. Es esa fuerza interior que dinamiza, que impulsa todos sus valores, sus ideales, sus motivaciones. Entonces, el espíritu... Prof, perdón, se escucha un poquito de eco, me están comentando que se escucha por ahí un poquito de eco en el sonido y no lo podemos escuchar muy bien. es parte ahorita también de esta nueva situación del internet, Prof. Bien, tú me dices. Ahí está mejor. Perfecto. Creo que ya se escucha mejor, ojalá y me nos puedan decir por acá por Insta, porque sí, es importante que lo escuchemos lo que nos está diciendo, Prof. Espero que ya se escuche mejor. Yo ya lo escucho mejor, Prof. No sé si acá de este lado alguien nos pueda comentar. Sí, tiene razón. Lo escuchaba muy vacío y pensaba que nada más será yo, pero llaman acá. Es parte, es parte del endigo, Prof. No, 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 es parte, es parte. Decía, el espíritu, la espiritualidad tiene que ver con el espíritu de una persona, ¿sí? Con esa fuerza vital, con esa fuerza interior que dinamiza, que mueve al ser humano en todas sus dimensiones. Y algo que me parece importante recordar es que el espíritu de la persona es un modo de ser y que pone en relación con todo lo que la persona se relaciona con todo lo que la persona tiene en frente, es decir, lo liga con un todo, ¿sí? De tal manera que diría que el espíritu es la capacidad de interrelación que el ser humano o que la persona tiene con todas las cosas, tiene con todo lo que le rodea, tiene esta interrelación con todas las personas, con todos sus proyectos, sus sueños, sus valores, sus ideales, ¿sí? Con todo lo que hace, con su trabajo, con las direcciones, es decir, con todo. La espiritualidad tiene que ver con todo lo que circunda, con todo lo que rodea, con todo lo que mueve al ser humano. Entonces, por ahí creo que está su importancia y tú decías, ¿cómo iniciar? ¿No? Creo que la espiritualidad precisamente nos ayuda a vivir de manera más consciente. Entonces, una de las cosas es que espiritualidad entre más conscientes seamos, entre más conocimiento y creo que aquí es una de las cosas por las que hay que iniciar. La espiritualidad tiene que ver con la pregunta de quién soy, quiénes somos, es decir, de qué estamos hechos, con quiénes nos relacionamos, cómo son nuestras relaciones y en esa parte de relación qué importante es saber de dónde vengo, es decir, qué es aquello que me hizo surgir y que me hizo estar. y en ese estar es quién me dio la posibilidad también de ser quien soy. Y la otra pregunta que me parece fundamental y que tiene que ver con la espiritualidad es ¿a dónde voy? ¿hacia dónde voy? Es decir, ¿qué es lo que quiero en la vida? ¿qué quiero lograr? ¿cuál es mi misión en la vida? ¿cuál es el sentido de mi vida? Y en esto lo quiero decir porque la espiritualidad va a tener un rasgo muy peculiar. No es una cuestión de relativismo o de individualismo. La espiritualidad siempre me va a poner en contacto, siempre me va a relacionar con los otros. con lo otro y sobre todo con lo trascendente. ¿no? Es decir, cualquiera de las personas que puedan como entender esto dirán puede ser con Dios, puede ser con Buda, puede ser con Alá, puede ser con Jehová, es decir, puede ser con el universo, es decir, eso, a eso le llamamos trascendente, Con el trascendente. ¿sí? Entonces, esa es una de las primeros, de las primeras características y rasgos, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar? Preguntándonos quiénes somos, preguntándonos de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué nos apasiona, qué es lo que mueve nuestra vida, cuáles son nuestros ideales, cuáles son nuestros valores, ¿sí? Entonces, efectivamente, la espiritualidad tiene que ver con una forma de ser, de hacer y de tener en el mundo. fíjense que por acá ahorita nos mandaron una pregunta que, entonces, diría usted, profesor, que la espiritualidad es la esencia de la esencia porque a veces, alguna vez alguien me preguntó, ¿no? Por ejemplo, ahorita, soy la misma persona que cuando pesaba 127 kilos al día de hoy, ¿qué peso? 68. Claro que sí, simplemente mi esencia, a lo mejor cambié de, como los perfumes, ¿no? Cambiamos a lo mejor de ser, a lo mejor es esa, esa, este, pues este frasquito a lo mejor así más gordito y rosita o verdecito, no sé, a ser a lo mejor uno un poco más flaquito, pero lo que está adentro sigue. A veces las personas tenemos miedo a hacer los cambios físicos, hacer los cambios psicológicos, hacer los cambios emocionales, los cambios espirituales y no sabemos, ya ahorita que nos dicen por acá de la esencia, ¿usted cree que tenga que ver con esto que me dijeron cuando empecé con mi proceso de peso pro? Voy a, a mí se dice como muy importante esta pregunta, Ana, y la verdad es que me encanta, antes de responderla, me encanta tener esta experiencia porque, insisto, no es una cuestión como de monólogo ni entrevista, sino una charla que podamos hacer con quienes nos ven que también puedan hacer sus aportaciones, comentarios, preguntas, etcétera, a mí me parece algo que dijiste muy importante ahorita es, si soy la misma con, lo voy a decir incluso desde mi perspectiva, ¿no? Si yo soy el mismo con 100 kilos que con 80 o que con 120 kilos que con 80, quizá no deje de ser Toño, pero la relación conmigo mismo será distinta, y la relación con los otros seguramente también, entonces, si la espiritualidad tiene que ver con la esencia y también lo quiero decir, la esencia no es algo que esté estático, es algo que está dinámico, es algo que está en un continuo siempre o en una, en un continuo movimiento, ¿sí? Porque me parece que la, que la espiritualidad tiene que ver con esta acción de ser, de estar con toda mi esencia para los otros, con los otros, frente a los otros, a favor del mundo, ¿sí? Y eso sí, en el aquí, en el ahora y de esta manera, ¿sí? Entonces, si tener 100 kilos modifica mi relación conmigo misma, conmigo mismo, seguramente modificará las relaciones con los demás, si tener 40 kilos menos modifica la relación conmigo misma, pues seguramente modificará las relaciones con los demás, la relación con lo otro, con los objetos, con las personas, con lo trascendente, ¿sí? Y lo quiero decir, no es que se modifique, ahora voy a ser más buena o ahora tengo más conciencia de mi libertad, ah, ok, si yo tengo más consciente, si yo, hay una, una, lo voy a decir así, un crecer o un ir al interior para tener una mayor conciencia de mí misma, de mí mismo, pues entonces también adentro habrá un cambio emocional, corporal, racional en el sentido del pensamiento, de la creatividad, con mis creencias y en mis relaciones con los demás. Entonces, sí, efectivamente, sí es una, insisto, de las esencias del ser humano, pero siempre en este dinamismo, no estática, y esta espiritualidad, insisto, no es una cuestión, y lo quiero decir desde ahorita, no es una cuestión individualista, no es, a veces yo he escuchado que dicen, Dios y yo, ¿no? eso no es ser espiritual. La espiritualidad tiene que ver con los otros, tiene que ver con la manera de relacionarme en toda mi integralidad y relacionarme también con los demás. No tiene que ver con esta idea como de alejamiento, al contrario, las personas espirituales o las personas que viven una espiritualidad están más en contacto con la realidad, están más en contacto con lo que pasa, con lo que nos circunde en el mundo, ¿sí? Hay una relación más profunda contigo mismo y con los demás, ¿no? Es, quizá, lo voy a decir así, hay una plenitud de vida, y la plenitud de vida nos mete como en esta conexión, en este estar conectados, en este estar en la conciencia de que la vida no pasa nada más porque sí, sino la vida es un espacio o un tiempo para encontrarnos con el otro. Oiga, profe, y una pregunta porque para mí, pues ahora sí que si vamos a empezar desde cero, ¿cómo me encuentro? Porque, por ejemplo, no sé, hay gente que, por ejemplo, en mi caso, yo porque tenía un problema de peso, pero en otro momento hay gente que tiene muchos problemas en el trabajo, hay otra persona que está sufriendo con los hijos en la vida cotidiana, otra persona que no tiene trabajo, que no tiene dinero, y bueno, vamos a ver diferentes realidades que estamos preocupadas y estamos pensando más en esta parte, por ejemplo, en mi caso, física y el ejercicio y entonces me apuro y la dieta y no puedo comer y no sé qué tanto y a lo mejor en la situación de trabajo y no voy a hacer nada porque tengo tanto trabajo y estoy tan enojada porque mis hijos y, híjole, ya empezamos, ¿no? Esta parte y nada más no dejamos fluir esa parte espiritual. Algo muy bonito que acaba de decir es que es también con el otro, pero dices, bueno, si con el otro estoy enojada, ¿cómo le empiezo? ¿Cómo le hago? Porque a veces es como fácil para uno a lo mejor decir, es que es bien fácil para ti, ¿verdad? Tú porque ya bajaste, tú porque ya hiciste. Sí, pero de alguna forma empezar a cuidar tu esencia y empezar a cuidarnos de nosotros mismos cuando a veces no nos lo podemos dar. A lo mejor cuidamos a otro, damos a otro porque yo creo que a lo mejor muchas mamitas ahorita que nos ven, muchas personas que andamos ocupados y a lo mejor encontramos ahorita el día de hoy este live, pero no sabemos cómo empiezo, así como la dieta, me van a poner más puras verduras y entonces voy a empezar así. ¿Cómo sería? Porque a lo mejor estoy enojada con todo y no sé. Yo, yo, a ver, sí quisiera como decir en la parte de la espiritualidad, no, no me gustaría y lo quiero decir muy honesto, es, no es una cuestión de recetas, no es paso uno, paso dos, paso tres, porque además esta idea de las etapas tiene un engaño muy, muy sutil como de mirarlas de manera lineal, ¿no? Es decir, si ya pasé la etapa uno, como cuando jugábamos videojuegos y entonces pasábamos la primera parte de Mario Bronze y luego seguía la segunda parte y luego tercera y así, nada. Yo diría, lo primero es darnos cuenta de nuestro aquí y ahora y de verdad, esta pregunta la voy a hacer es ¿quién soy? ¿cómo estoy? ¿quién soy? y ¿cómo estoy? ¿cómo es mi relación conmigo? ¿qué palabras son las que me digo a mí misma, a mí mismo? ¿qué significados tiene para mí mi propia vida? ¿con qué alimento mi cuerpo? ¿lo que le doy le hace bien a mi cuerpo? ¿cómo es mi descanso? ¿hago silencio? para poder entrar en una dimensión de espiritualidad necesitamos hacer silencio para poder escucharnos y cuando digo escucharnos es escuchar todo esto escuchar mi cuerpo escuchar mi respiración escuchar mis latidos eh darme cuenta de cómo son las relaciones que yo tengo con los demás darme cuenta de si el ejercicio físico es el adecuado es estoy poniendo en movimiento mi cuerpo ¿sí? es decir ¿qué le doy? ¿con qué lo alimento? ¿qué es lo que lo que estoy acostumbrando a mi cuerpo a mi vida a mirar? ¿no? ¿cuál es la música que escucho? ¿cuál es la música las películas las series cuáles son los libros que estoy leyendo porque eso tiene que ver con el quiénes somos ¿no? con el quién soy y eso me parece que es muy importante ¿sí? a veces nosotros queremos como cambiar precisamente por recetas ¿sí? ah quieres bajar de peso y entonces tienes que hacer eso tienes que hacer eso tienes que hacer esto oye ¿y qué onda? o sea ¿dónde está la parte de tienes que leer este libro? tienes que acostumbrar o educar a tu cuerpo con esta manera de vivir estos son los valores y a veces las personas damos por sentado y cuando le pasamos la receta la otra persona tiene que hacerlo y si falla es porque la persona no lo hizo pero todos tienen la capacidad de voluntad todos tienen educada su capacidad de saber que cuando eligen están renunciando todos saben manejar de manera inteligente sus emociones todos saben resolver conflictos con la mayor asertividad con 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 el diálogo es decir eso tiene que ver o sea lo primordial tiene que ver que la espiritualidad si rodea o circunda toda la persona y tiene que ver con todo lo humano de la persona desde esta experiencia o incluso lo voy a decir la espiritualidad tiene que ver con nuestra existencia con toda nuestra existencia entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos para eso es ¿cómo estoy en mi aquí y mi ahora? ¿quién soy? etcétera y fíjese que tocó un punto bien importante porque a veces no estamos acostumbrados a vivir nuestra aquí nuestra ahora estamos estamos dolidos por lo que pasó en el pasado y tristes porque mi mamá mi papá mi abuelita mi tía no sé porque estoy gorda porque no sé qué y al contrario en otros momentos estamos viviendo en el futuro porque estoy preocupada que a ratito voy a ir al dentista y que mañana tengo que ser y el hoy pago y que voy a hacer no sé qué y el vivir en la quilla a la hora y hasta disfrutar mi baño de verdad a veces me subo con la música y estoy pensando en otra cosa y decir ay qué rico el baño qué padre me estoy tallando o sea me estoy pintando ay mira qué bonita me quedó el ojo y o sea la comida ay qué rica está este huevito que me comía o sea de ahí está viviendo la quilla y la hora qué significa vivir la quilla y la hora creo que una de las cosas es darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta es decir no vivir como de manera automática cuando hablamos de espiritualidad hablamos de ese despertar a lo que verdaderamente somos sin tener que hacer juicios sin tener que calificarnos sin tener que llegar a eso que tú decías de estar acostumbrados a no disfrutar el aquí y el ahora porque a veces caemos en la tentación de confundir el deseo con la realidad o a veces caemos en la tentación de magnificar la realidad y lo cual nos puede meter en una situación como de indefensión como el pasado ya no lo puedo cambiar y el futuro todavía no sé qué es pues entonces no tengo nada que hacer y tenemos a veces la idea de que esperanza es esperar no desde la espiritualidad o desde esta dimensión espiritual del ser humano esperanza es crear cual es y lo quiero decir así si la espiritualidad nos va a ayudar a despertar a lo que verdaderamente somos y a convivir con todo nuestro ser entonces la esperanza tendría que ser crear las posibilidades o crear todas las condiciones de posibilidad para vivir de verdad lo quiero decir así para vivir no solamente dejando a los otros que vivan su vida y que yo pueda vivir la mía sino vivir de tal manera que a otros se les antoje vivir ahí está creo que una de las claves este Ana no sé que pienses que nos mueve esto que estamos compartiendo y tiene toda la razón porque muchas veces a lo mejor somos religiosos y caemos ahí es donde caemos de que oye estamos ahí por mi culpa por mi culpa espérate tantito si ese arrepentimiento no infarto cálmese tantito no vamos poco a poco es quererte es amarte y es disfrutarte es que se te note por ejemplo el día de hoy me decían a veces algunas personas bajaste de peso pero tu mirada y si mi mirada ha cambiado porque he estado trabajando con mi parte emocional y con mi parte espiritual con mi ser por eso a lo mejor ha cambiado mis ojos te ves más guapa realmente a lo mejor yo agradezco pero no es la la guapura física sino la guapura del alma de que estoy contenta con lo que estoy haciendo y es parte de la espiritualidad no de la religiosidad pues estar rezando y no me sale y digo ¿por qué no me sale? ¿por qué? ¿por qué? y no es nada más a veces queremos ser este queremos mandar a Dios y mañana me haces esto y entonces ya que llega el pago y entonces que venga y entonces y eso tampoco es espiritualidad sino es parte de mi esencia y de precisamente el agradecer yo digo mucho esto de agradecer que tiene que ver con la espiritualidad y a veces no sabemos cómo empezar ¿no? ¿usted cómo ve este profe? Sí yo eh yo insisto creo que que para adentrarnos a esta parte de lo espiritual algo básico es la capacidad de hacer silencio y la capacidad de escucharlo ¿sí? cuando cuando hay esta parte del silencio de la escucha eh pues lo que hay es un amor a uno mismo insisto porque se nos revela con mayor conocimiento con mayor profundidad con mayor claridad se nos revela el quiénes somos incluso en esta capacidad del silencio y la escucha eh nos damos cuenta que cuando menos somos quienes somos nos gana el anhelo el deseo de tener más nos gana el deseo de poseer cosas de poseer ideales de poseer personas ¿no? y en eso nos volvemos insaciables entonces la espiritualidad es la que nos permite eso adentrarnos a través del silencio y la escucha a amar todo nuestro ser a amar nuestra vulnerabilidad amar nuestra fragilidad amar lo imperfecto lo caduco eh a darnos cuenta que lo que nos sostiene es más de lo que nosotros a veces creemos o pensamos y ahorita me encantó que decías ¿no? eh que que cuando cuando adelgazaste o cuando bajaste de peso te decían te ves más guapa ¿no? cambió tu mirada cambiaron tus modos de relacionarte quizá hay un reconocimiento de lo que ya existía y de lo que hoy tiene una mejor expresión que antes pero yo no puedo decir que una mujer antes sea más guapa que ahora por haber adelgazado ¿sí? quizá siempre ha sido guapa y hoy tiene una mejor expresión de ello ¿sí? entonces a mí me parece que esa es la esa es la parte de de la a donde nos mete la espiritualidad ¿no? a donde nos a donde nos conduce porque la espiritualidad insisto tiene que ver con con la felicidad con el gozo con disfrutar la vida con con la sexualidad con el amor la la espiritualidad no es algo es más lo voy a decir de esta manera a mí me parece que la espiritualidad tiene mayor compromiso que la religiosidad y aquí es donde viene esta parte fíjense que nos acaban de hacer una pregunta dice ¿cuál sería la relación entre la espiritualidad y la meditación? porque muchas veces nos vamos a lo mejor no sé los que vamos a a lo mejor somos religiosos a rezar a orar porque a veces mucha gente dice yo no rezo yo oro yo nada más le pido a mi Dios Dios está conmigo en mi casa ¿no? y a veces otra parte ahorita nos explicaba también hasta el respirar ¿no? y empezar a pensar en otras situaciones y bueno ahorita viene la pregunta ¿no? de la diferencia o cuál sería la relación entonces de la espiritualidad hacia la meditación ¿va lo mismo encaminado la oración con el que ora con el que nada más reza con el que nada más medita o respira cuál sería yo diría que la meditación tal cual es una mediación es una mediación de la espiritualidad digo que nos puede ayudar a acrecentar nuestra espiritualidad porque no solamente somos espirituales cuando meditamos no insisto la espiritualidad tiene que ver desde que nos bañamos desde el cómo dormimos la sanidad que le damos a nuestro cuerpo a nuestra vida desde la alegría ¿no? de salir de casa y llegar o cuando vamos manejando o cuando vamos en el transporte la manera en cómo miramos en cómo nos relacionamos cómo saludamos insisto tiene que ver con una dimensión del estar ¿no? ¿sí? que su fundamento está en el ser ¿sí? y la meditación es una mediación son espacios que precisamente nos hacen acrecentar esa toma de conciencia y lo quiero decir también la espiritualidad y la meditación no son cuestiones como de placer nada más ¿no? ¿por qué lo quiero decir ahora? es porque muchas veces dicen es que yo hago meditación porque siento bonito ¿sí? yo creo que la meditación la finalidad no es sentir bonito o la meditación que que acrecenta esta parte de la espiritualidad no es una cuestión de de solamente tranquilizarnos o tener paz y eso la meditación que nos ayuda a acrecentar la espiritualidad tiene que ver con la vida con profundizar ¿sí? con comprometernos con una una voluntad ¿sí? que que tiene que ver precisamente con esta coherencia de el hacia donde vamos del quienes somos de donde venimos y el hacia donde vamos la meditación me tendría que ayudar a conocerme más ¿sí? de tal manera que yo pueda generar las mejores condiciones de posibilidad para transformar mi vida y en esa medida transformar la vida de los demás sí porque hay veces por ejemplo que yo puedo ir a la iglesia y rezar mucho aunque sea no sé me puedo echar varias misas o rosarios y seguir igual puedo ir a la meditación tres horas y seguir igual puedo ir a la yoga toda la semana y estoy cada vez más loca entonces aquí sinceramente a eso vamos ¿no? si a veces las personas no estamos bien en la familia no estamos bien en la escuela en el trabajo pues no habrá ningún cambio significativo porque no estamos trabajando con esa parte del sesh o sea ahorita se dijo algo muy importante y el trabajar con el ser tiene que ver sí efectivamente y tiene mucho que ver también con la meditación con la oración o sea sí tiene que ver pero cuando yo no estoy cambiando yo pues aunque haga esto no me va a hacer mientras yo no esté dispuesta a hacer esos cambios significativos en el peso en mi forma de ser en hablar con el otro ¿no? a lo mejor le grito a mi esposo le grito a mis hijos estoy enojada en el trabajo no me gusta el trabajo que estoy no me gusta la carrera que estoy estudiando entonces ahora sí ya la espiritualidad en la vida cotidiana sí tiene que ver con lo que yo necesito sí o sea tiene que ver con eso que dices que yo necesito pero insisto es necesito para qué para hacer más para tener más para hacer más en el sentido de ser para conocer más es decir que creo que ahí está como lo fundamental incluso la espiritualidad no está peleada con nuestras necesidades la espiritualidad nos hace más conscientes de nuestras necesidades y a veces esas necesidades esta toma de conciencia incluso aquí lo voy a decir la meditación ¿no? o el silencio la escucha si nos ayuda a ubicar que estas necesidades que de estas necesidades realmente son necesidades que necesitan que valga la redundancia son necesidades que nos van a ayudar a hacer más o simplemente son caprichos ¿no? de querer adecuar las cosas a nuestro beneficio a nuestro confort y y ahí si lo quiero decir la espiritualidad tampoco es un huir de la realidad ¿no? no nos aleja de la realidad al contrario la espiritualidad si algo tiene es que nos hace darnos cuenta de nuestras resistencias a la realidad pero también nos hace de alguna manera ¿sí? eh aprender de eso de eso que está enfrente que se nos impone y de lo cual aprendemos y lo quiero decir no al margen del dolor siempre aprendemos o todo aprendizaje lleva su dosis de dolor ¿sí? pero insisto no es salir de la realidad sino aprender a vivir en la realidad ¿sí? aprender a incidir en la realidad aprender a y y lo voy a decir a a asumir que nuestra realidad está llena de incertidumbre siempre ha estado hoy somos más conscientes gracias a una pandemia pero hoy somos más conscientes de que la incertidumbre es nuestra fiel compañera que nos va a acompañar pero quizá también esta espiritualidad nos ayude a transitar esta incertidumbre con la certeza de ser amados con la certeza de que hay alguien que está por mí hay alguien que está para mí y hay alguien que me sostiene sin caerse entonces creo que que por allí va esta parte no sé ¿cómo lo escuchas Ana? no es que al principio cuando yo empecé con este proceso espiritual yo estaba confundida yo precisamente por eso quise hacer este like porque muchas personas sobre todo en México nos están viendo por varios lados este pero sobre todo en México a veces nos confundimos en esta parte de entonces voy y rezo y entonces voy y pido o mando a hacer una misa o mando pedir a tal lado y entonces ya con eso ya Diosito me va a ayudar y entonces ya es mi fuerza o yo no oro o yo rezo y es distinto ser espiritual de hecho por eso el canal yo siempre lo comento que el canal no es religioso es espiritual porque estamos buscando precisamente esta esencia de hacia dónde me llega o sea si quiero bajar de peso está bien si no también está bien pero aquí lo importante como se lo decía a lo mejor en mi caso particular digo hablo de mí para no balconear a nadie y es pensar bueno ok si soy guapa soy fea tengo estas virtudes tengo estos defectos estoy bien estoy mal pero aquí al final es buscar precisamente qué necesito por ejemplo qué necesita Ana qué necesita Toño qué necesita X o Y personas para precisamente empezar a sentir porque a veces estamos tan preocupados por las cosas externas que no se trabaja esta situación tenemos miedo yo sí creo en esa parte yo cuando empecé precisamente con ese proceso tenía miedo miedo a bajar y saber si de verdad voy a bajar o de verdad voy a empezar con ese proceso espiritual o emocional ¿no? y cómo se empieza o sea porque al principio no sé la primera vez que fui a la terapia me dice por ejemplo la persona que me estaba atendiendo me dice bueno cómo te llamas si tienes hijos tu esposo si tienes religión y yo al principio yo lo que quería era decirles que estoy sufriendo y la primer cita fue conocerme ¿no? y hasta a mí me llamó la atención así dije ¿por qué me pregunta? ¿y quién eres? ¿y para qué viniste? ¿en qué te puedo servir? o sea yo ya te quiero decir todo y no me dejas ¿no? y esta parte que me hacía como preocuparme y en esta parte espiritual también es parte de un proceso no podemos llegar nada más y pedirle a Dios y entonces ya somos espirituales porque no es así todo es parte de un proceso y como usted lo dijo no es receta mágica para la parte psicológica para la parte emocional para la parte espiritual ni para el peso todo es parte de un proceso y es realmente a lo que lo que queríamos de alguna forma que nos explicara porque a veces creemos exacto como la dieta mágica y esto no hay ninguna dieta es un proceso que cada uno pasamos ¿no? sí sí concuerdo coincido contigo Ana en esto y mira ahorita que mencionabas la parte de ir a la iglesia y esta parte de la religión hacer oración pedirle a Dios yo voy a decir desde esta parte de la religión cristiana ¿sí? y cuando digo religión cristiana me voy a lo voy a acotar a la iglesia católica ¿sí? porque además en la religión cristiana hay muchas otras iglesias ¿no? hay pretextuales este mormones por todo testigos de Jehová la luz del mundo etcétera ¿no? presbiterianos etcétera pero pero yo desde la religión cristiana desde la iglesia católica es dejar a Dios ser Dios ¿sí? el asunto a veces no está tanto en que nosotros tengamos que convencer a Dios de lo que queremos sino si estamos convencidos de la propuesta cristiana de este Dios ¿sí? y sobre todo es más allá que yo crea en Dios y aquí voy a hacer una relación a mí lo que me permite disfrutar mi espiritualidad disfrutar de la espiritualidad es la certeza de que Dios me ama es la certeza de que Dios cree en mí más allá de que yo lo ame crea en él ¿sí? entonces con esa certeza eso es lo que a mí me posibilita incluso como poder hablar de la espiritualidad de esta manera de la pasión que anima al ser humano lo que lo motiva lo que lo empuja lo que lo impulsa lo que la persona contagia a los demás lo que la persona es capaz de crear para los demás la espiritualidad tiene que ver con el ser de la persona que se atreve a transformar la propia vida y la de los otros ¿no? para mí y en la cotidianidad de verdad qué importante es que aprendamos a manejar de manera inteligente nuestras emociones qué importante es nuestra autoestima o la estima de sí mismo la importancia del autorrespeto qué palabras me digo a mí misma a mí misma es más un ejemplo muy sencillo pregúntate qué palabra te dices después de haber cometido un error cuando se te quebra un vaso o cuando chocamos o cuando cometemos sonar híjole qué tonto soy ¿no? y en México tenemos otras palabras hasta más sí, sí más bonitas pero esas solamente se dicen en el ¿no? ¿cómo sí? ¿cómo cómo me digo a mí mismo que fue un error? ¿cómo me digo que no tengo que engrandecer las situaciones las situaciones ¿no? ¿sí? y también esta parte de la autoaceptación la espiritualidad tiene que ver con esta parte de aceptarme a mí misma a mí mismo porque lo mejor que le pudo pasar a mi vida soy yo el autoconcepto es decir muchas veces cuando no sabemos quiénes somos cometemos el error de ir a preguntarle a los demás y entonces quizá el peor de los vicios pueda ser que aprendemos a vivir como los demás quieren que vivamos y no a vivir nuestra propia vida y que tiene que ver insisto como fundamento el conocernos así y entonces por eso la importancia de de gestionar nuestra emocionalidad nuestras relaciones el trabajo ¿no? o sea hoy lo que más tristeza ¿verdad? no es que paguen poco en los centros de trabajo o que las personas ganen poco a veces lo que da más tristeza es que estén en un lugar donde no quieran estar y que no haya otras opciones y que estén haciendo algo que no quieren hacer y que no disfruten y que no tengan esa capacidad de gozar de servir de resolverle un problema al otro de atenderlo de etcétera ¿sí? y entonces pues aquí estoy mientras no tenga otra cosa esto dice mucho de quienes son y eso se refleja y eso se mira eso se huele se palpa en todo y entonces ahí es donde uno dice híjole esta mujer este hombre trae el espíritu apagado trae la vida dormida ¿no? no la está viviendo con pasión no la está disfrutando y entonces yo creo que la espiritualidad nos tendría que favorecer todos estos dinamismos que tienen que ver con o con la persona ¿no? y quiero nada más compartir esta parte de quizá la meditación sea un medio que nos ayude a acrecentar en la espiritualidad que la meditación nos ayude o a través del silencio y la escucha a una mayor aceptación de quienes somos tal como es nuestra vida no se cambia aquello que no se asume aquello que no se acepta ¿no? la necesidad o incluso yo diría una de las inteligencias emocionales que tenemos es aceptar nuestros propios límites pero también potenciar nuestros alcances aprender a vivir con mayor benevolencia con empatía con compasión con comprensión ¿no? creo que hoy nos falta ser muy hospitalarios y la importancia de la espiritualidad en la vida cotidiana tiene que ver con hacerle espacio a la vida del otro ¿sí? ¿a qué me refiero? a la espiritualidad en la vida cotidiana tiene que ver con asumir lo diverso con aprender a formarnos en la pluralidad en la diversidad no vamos a aceptar al otro no vamos a dialogar con el otro que piensa diferente que siente distinto que sueña distinto que tiene condiciones distintas si no nos atrevemos a fascinarnos por ser quienes somos y dejando al otro ser quienes y no cansarse de hacer el bien porque a veces un acto espiritual precisamente como usted lo dice es hasta lavar de los trases a alguien el día de hoy que yo me siento a lo mejor mal y es ayudar a alguien a veces no puedo ir es que yo quiero ir y dar cinco mil pesos a un lugar X eso es a veces no es ser espiritual en ese momento si lo puedes hacer por supuesto hazlo pero a veces no necesitas hacer eso para ser espiritual necesitas empezar a pensar en ti y en el otro pero desde tu amor para ti para poderle dar a los demás usted decía algo muy importante yo creo que de una vez les comento tenemos ahí por ahí con el profesor la importancia de la espiritualidad precisamente en la vida laboral y en la vida escolar que eso no se lo pierdan porque próximamente vamos a tener un live de eso y hablar de esa situación o sea estoy apagada estoy triste no quiero estar aquí como no quiero estar en mi casa como no me gusta los papás que me tocaron y no me gusta los hermanos no me gusta la escuela y no me gusta nada entonces estoy enojada y por eso y es parte también de empezar a pensar bueno qué quiero qué necesito y ahí es donde viene la primera pregunta que usted nos hacía esta situación de la esencia hacia dónde quiero para dónde voy qué necesito qué necesito para precisamente entonces darme ese empuje para lo que yo necesito o sea a lo mejor soy buena para la barca si está padre y si estoy buena para pintar qué padre y si estoy buena para ahorita para hablar hablo mucho pues entonces me pongo a hacer lives pero algo que realmente me emocione que realmente yo diga esto es lo que yo necesito dar un propósito de vida porque a veces no tenemos ese propósito y no sabemos para dónde vamos entonces desde ahí viene pero qué padre que empecemos con esta situación espiritual para darnos cuenta que necesita cada uno de nosotros ¿no? Sí totalmente totalmente Ana y quiero decirlo cuando hablamos de yo lo aprendí incluso yo lo aprendí cuando hablamos de la espiritualidad en un ambiente laboral precisamente lo aprendí de uno de mis mentores lo voy a decir así incluso en esta parte del emprendedurismo o de de ser empresarios un empresario sabe qué es o quién es o cuál es el problema que resuelve su empresa el servicio que queda es decir por qué esa empresa es necesaria es importante porque ese centro de trabajo es importante y luego además sabe de dónde viene y también sabe hacia dónde va y a veces eso los trabajadores no lo saben lo sabe el dueño lo sabe el empresario pero a veces los colaboradores no lo saben y por eso es lo importante de la espiritualidad en una empresa en un centro de trabajo en una empresa de servicios o de o que ofrece producto eso lo aprendí con ellos y que tiene que ver de verdad en esa parte y ponerte la camiseta no es eso no es nada más eso sino hacer lo que usted me dice y a veces no sabemos ni ponernos la camiseta que es como la camiseta y no nada más decir soy tal no soy de la empresa tal sino en textual o sea saberte que perteneces ahí sí y claro la importancia de pertenecer tiene que ver con el conocimiento quién soy yo en esta empresa cuál es el valor que mi persona le aporta a esta empresa está reconocida mi persona en este espacio sin eso de verdad hay otras cosas que no pueden ser posibles ¿no? o sea la camiseta no se pone por imposición la camiseta es un proceso sí hasta el proceso de decir soy Ana o soy Christopher o soy Antonio o soy X o Y también es ponerse la camiseta primero que nada conmigo misma decir a ver Ana ¿qué necesito? yo hablo de mí ¿qué necesita Ana para sentirse bien? ¿qué necesita Toño? ¿qué necesita X? el día de hoy es lo que yo necesito para saber mi esencia podría ser la pregunta que podríamos hacernos ¿podría usted dejarnos de tarea prof? sí yo 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 quizá más que tarea de verdad como contagiar esta parte de dos cosas ¿no? que me parecen importantes esto que he repetido y que no voy a cansar de decirlo es la espiritualidad tiene que ver con el quién soy ¿sí? cómo soy de dónde vengo y hacia dónde voy ¿sí? y la otra que tiene que ver con esta parte de el espíritu ¿sí? es esa fuerza vital esa fuerza del interior que se expresa en la pasión que anima a la persona hoy estamos en una semana donde hay una hay un personaje que vive su pasión ¿no? Jesús llega a la pasión de su vida a la entrega de su vida a crear condiciones de posibilidad que contagia o que quiere contagiar en los demás para que este mundo sea distinto yo te diría ¿cuál es tu pasión? ¿sí? ¿qué es lo que quieres crear? quisiera decirlo así aquello que no te atrevas a crear no existirá en el mundo no lo vamos a perder ahí está la belleza del crear solamente el mundo tendrá aquello que te atrevas a crear hasta crearme y ser la mejor versión de mí sí claro claro y es más yo diría que diario seamos una mejor versión ¿no? como en este en este dinamismo en este cambio constante de ser cada día la mejor versión de sí misma ¿será la manera de contagiarle vida a los demás? de contagiar esperanza en los demás será la mejor manera de verdad de no someter nuestra vida a vivir vidas que no son nuestras entonces creo que creo que por ahí por acá nos nos comentan dice una persona espiritual siempre es otorgante siempre da si no quieres decir que entonces si yo no quiero dar no no este si yo no quiero dar no soy espiritual mira no 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 me gustaría como responder sí o no pero lo voy a decir de esta manera y espero que quien lo pregunte y también aquí Marta que también es una de mis maestras con ella aprendido saludo también a quienes nos acompañan a Jorge Bautista que decía es uno de mis mentores él creo que es una de las personas que me ha enseñado también esta parte de la espiritualidad y que lo agradezco profundamente yo diría cuando tomamos conciencia de quienes somos nos damos cuenta de que somos fruto de la decisión de otros somos gracias a otros entonces cuando el bien donado si cuando se toma conciencia de que yo he recibido un don que se llama vida esa toma de conciencia cobra su plenitud cuando se vuelve un bien donado y entonces creo que que Marta podría decir el la persona espiritual siempre está en esa constante donación de sí mismo porque es la manera en la que se reconoce y se plenifica el bien donado yo recibí un don que se plenifica cuando lo regalo a otros cuando lo doy a otros cuando me doy a mí mismo a los demás ok que bonito ahí está la gran tarea y por eso digo la espiritualidad creo que si nos meten una cuestión de mayor compromiso de mayor profundidad de mayor coherencia de la vida de mayor autenticidad de mayor libertad sí y nos hace responsables entonces la espiritualidad no es como para sentirnos bien no la espiritualidad es para conocernos y aprender a vivir con pasión la vida ahí es cuando dice que la verdad te hará libre y entonces a veces dices híjole es que no quiero que me digan gordita pero si estoy gordita como no me van a decir y aquí no es para resentirme sino de esta verdad que tengo que puedo hacer con esa verdad por ejemplo en mi caso o si ok soy enojona que puedo hacer para trabajar con mi enojo ok tengo este problema ok que puedo hacer con ese problema para llegar allá porque estamos esperando ahorita por ejemplo que van a ser las vacaciones ahorita usted me lo decía y estamos esperando que lleguen las vacaciones entonces ya voy a ser feliz o sea de verdad me tengo que esperar todo un año o todo dos veces al mes o dos veces al año no sé para ser feliz no puedo ser feliz en cualquier lado pero aquí tengo que ver con mi esencia con mi pasión y precisamente disfrutar todo el tiempo si ahorita estoy haciendo live lo disfruto si estoy bañándome lo disfruto si estoy en otra situación también lo disfruto ¿no? a veces nos toca estar en la casa y me toca lavar mi ropa que padre que me toca lavar mi ropa y voy a disfrutar hasta esa parte porque es lo que en este momento me está tocando y precisamente saber desde dónde y que gracias a ese otro puedo ser mejor también y me puedo me puedo dar efectivamente ¿no? Sí, sí, sí sin duda alguna sin duda alguna Ana este yo coincido perfectamente contigo en eso y diría creo que hoy la invitación es de verdad a tomarnos muy en serio esta parte de la espiritualidad ¿no? y y espiritualidad en lo cotidiano en todo lo que hacemos y creo que algo que he pensado últimamente es que en realidad más allá de de lo que nosotros hacemos está está el quiénes somos quiénes somos ¿no? y y cuando te encuentras con ese quién eres de verdad es la mayor fascinación no hay otro igual a mí no hay otra igual a ti entonces este ser únicos es es decide ser quién eres y deja a los otros ser quienes son y caminemos juntos eso es lo que nuestro mundo creo que nuestra sociedad nuestras familias nuestras relaciones nos están invitando ¿no? este este la espiritualidad tiene que ver con la autenticidad tiene que ver con la congruencia tiene que ver con el mejorar las condiciones de vida para todos todos tenemos derecho a vivir con mayor calidad de vida hagamos lo posible entonces creo que esa es una de las tareas grandes que tenemos ok muchas gracias profe de una vez les comento para precisamente ahorita que nos quedamos picados con esta hermosa plática acerca de la importancia de la espiritualidad en la vida cotidiana precisamente usted acaba de comentar algo esta semana pues es la semana empieza la semana santa para para algunos católicos hay unos que la ocupamos nada más para irnos de paseo hay otros para el que lo ocupamos para descansar pero de alguna forma también vemos esta parte de lo de la pasión a veces no sabemos cómo empezar cómo hacerle y bueno también me estuvieron ahora sí que pidiendo ya que lo tenemos a usted precisamente pensar cuál es realmente la importancia de la espiritualidad precisamente a lo mejor en la semana santa o en la pascua porque ahorita estamos pensando preocupados o hay gente que está enojada porque piensa que realmente estamos dando esta vida o esta espiritualidad a un crucificado que se murió y luego qué pasó y aquí realmente no es darle esa parte de la espiritualidad a la muerte sino a la vida es parte del proceso y a veces no lo entendemos estamos confundidos entonces de alguna forma les aviso a la gente ahorita que nos están viendo por acá que la próxima semanita tendríamos esta parte de la espiritualidad específicamente en lo que es la semana santa y la pascua porque pues de alguna forma tenemos que empezar por el principio de hacia dónde viene muchas gentes aquí en México somos católicos pero a lo mejor somos católicos y ni siquiera sabemos desde dónde viene entonces vamos a empezar así con este cerito para ver cómo le hacemos usted cómo ve profe qué le parece no yo además de que siempre voy a hacer un espacio para compartir yo creo que es muy importante hablar también de esta espiritualidad de la pascua porque quiero decir así para dejarlo en la próxima semana es que nos demos cuenta que no somos hijos del viernes santo sino somos hijos de la pascua somos hijos de la vida somos hijos del domingo de pascua no nos quedemos en el viernes santo nada más sino en crear las condiciones para una mayor esperanza en nuestra sociedad porque si se puede profe si se puede ser mejores y empezar a trabajar con nuestra espiritualidad y poder ser mejores para sentirnos mejor y me quedo con esta parte que empezar a pensar en que no nos cansemos de hacer el bien en pensar en el otro en pensar en mi esencia y saber cuál es mi pasión de ahí empezar muchas muchas gracias por esta hermosa charla el día de hoy agradecemos a todos los que nos hicieron favor de meterse el día de hoy en nuestro live ya saben que si por cualquier cosa nos escucharon completo ahorita por Instagram la vamos a subir y también por Facebook y por YouTube estamos precisamente por los caminos de Fatima por YouTube por TikTok por Instagram y por Facebook nos vemos muy pronto por primero de hoy nos vemos la próxima semana ahora para saber esta parte de la importancia de la espiritualidad en la semana santa y la pascua por quien quiere aprender un poquito más acerca de todo esto este y pues bueno muchísimas gracias si les gustó por favor suscríbanse a nuestros canales este denos like compártanlos y si no lo entendieron o no escucharon desde el principio pues ahora sí que este esa es la ventaja de las redes sociales que nos podemos regresar y aprender más y pues pues también estamos al pendiente este si por ahí tienen alguna duda pues con mucho gusto el profesor y yo vamos a andar este por aquí para para este ayudarles con sus dudas muchísimas gracias por todo muchas bendiciones y nos vemos pronto muchas gracias prof bendiciones para todos muchas gracias Ana saludos a todos los que nos acompañaron y bien dices cualquier duda pregunta comentario estamos ahí en nuestras redes yo estoy en Instagram como Limón Tanatólogo y quizá en otro momento hablemos de la espiritualidad en las pérdidas o los procesos de duelo que me parece también como sumamente importante en Facebook como Antonio Limón y de verdad bueno mi celular también para comentarios dudas preguntas si tienen alguna alguna situación en la que yo pueda favorecer su vida con muchísimo gusto lo haré entonces mi celular es 5520 96 64 94 a sus órdenes y muchas gracias Ana por la invitación no hay muchas gracias eso es lo que les iba a decir ahorita también la ventaja que tiene el profesor es que también da terapias tanatológicas para quien no sepa precisamente buscar esta situación pues bueno tenemos una excelente opción para que nos ayude precisamente a llevarnos de la mano con esta parte espiritual estamos dolidos estamos cansados estamos preocupados no sabemos cómo pues bueno aquí está una opción hermosísima precisamente para empezar a trabajar con ella muchas gracias por estar aquí muchas gracias profesor ahí está entonces todo esto para seguirnos trabajando con nosotros mismos nuestra parte física mental emocional y espiritual muchas gracias profesores estamos viéndonos muy prontito bendiciones gracias por estar con nosotros muchas gracias bye también nos despedimos por acá por facebook y por insta gracias